Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy hay varias cosas de las que hablar Así que espero que estén listos para Odio, memes y algunos Datos interesantes, así que bienvenido a otro vídeo De Squadbuster, soy Samuel Y vamos a empezar hablando De un tema que está creando Bastante controversia Te aviso que hay tres temas el día de hoy Así que el vídeo está dividido en tres Te recomiendo escuchar todos Porque además te voy a decir algo sobre Un premio, sorteo, regalito A lo largo del vídeo Y como siempre digo, empecemos recogiendo Nuestras recompensitas gratis De cada día, importante Un tema que me habéis dicho todos Y que oye, la verdad no me había fijado Es que han mejorado la cantidad De unidades que te dan ahora en la tienda Como estás viendo por ejemplo aquí Me dan 60 pocos comunes Por 48.000, que oye, me lo voy a comprar Para cierto videíto que estoy preparado Y esto también, y ya está No lo hagáis que esto no es muy recomendable ¿Vale? Bien, vámonos a el tema del libro Vámonos a mods Y vamos a movernos por aquí ya Poquito a poco Porque, bueno La comunidad Ahora mismo se encuentra en una situación De odio todopoderoso Por aquí Nuestro amigo El botín fresco Si bien es cierto Me atraganto del malestar Si bien es cierto que Batallita Es un modo en el que jugábamos con bebés Por si no lo conocías Únicamente Y era un modo súper odiado Y que la gente pidió que lo quitaran Botín fresco Es un modo que se está ganando Mucho, mucho odio Y quizás Y solo quizás Sea porque La gente no sabe Los pequeños protips Que hay para jugar Si no lo sabéis Decidmelo en los comentarios Y os traeré un vídeo dedicado De algunos protips Para jugar a este modo Pero sí Está ganándose Un modo Un odio Bastante fuerte De hecho Tenía aquí Una pequeña repetición Que os voy a dejar de fondo Para comentaros esto Y es que Hacía tiempo Que no se veía Un odio Tan desmesurado Por un modo De batalla De combate Desde Batallita Si bien es cierto Que Batallita Duró un poquito más de tiempo Y a este no se le ha dado Una oportunidad Como tal Hay que Decir Hay que admitir Que Cuesta de jugarlo Un poquito más Es difícil Pillarle el truco La gente Se siente un poquito frustrada De que aparezcan tantos Y cuál es el problema Número dos Que se mezcla Con otro Modo de juego Como es el caso De esta partida Que te he traído En el que jugamos Con topos Y el modo De botín fresco Este modo En conjunto No está tan mal Pero imagínate Que te sale Botín fresco Con cofres Trampa Cofres monstruos El modo Para la gente Para la gente Cuidado Se hace Injugable Imposible No hay manera Destrucción Muerte Y aniquilación Así que bueno La verdad Me gustaría saber Vuestra opinión Una vez que ya hayan pasado Unos días Recordaros que este lunes Ya llega el Spooky World Como tal En el que habrá Todos los cambios Que todavía no se han implementado Así que paciencia Si notáis lo de la Liga Squad Lo de los cofres Todavía que no den premios Paciencia Amigos míos Paciencia Así que Esto es un poco Lo que Comenta La gente Al menos A día de hoy De el modo De batalla Repito Hay varios Protips Que se pueden realizar En este modo Esto es una cosa Que yo creo Que poca gente Todavía se ha dado cuenta Y creo que no es Tan tan malo El modo Si bien Es cierto Que creo que Causa Quizás Y solo quizás Un poquito Un poquito De frustración Yo creo que una vez Que lo dominas Es rentable Pero claro Aquí Y mi razón De comentarte todo esto Es que la última vez Que un modo Fue muy Pero que muy Pero que muy Criticado Que ocurrió Bueno Pues que lo eliminaron Batallita fue Totalmente eliminado Es cierto Que el modo De De Enredaderas Furiosas De Angry Vines También ha sido criticado Pero se ha mantenido Entonces Aquí mi pregunta Y mi sugerencia Y todo lo que Con lo que Yo quiero llegar Es ¿Creéis que este modo Merece ser eliminado? ¿Creéis que este modo Quizás En vez de ser eliminado Merece un reward? ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Antes de pasar Con los otros dos temas Porque Me interesa mucho Me interesa mucho A nivel de que Esto es importante Ya que Cada vez que salga un modo Si lo criticamos Juzgamos y tal Oye ¿Qué hará Squadbuster? Entonces Bueno Hasta aquí Lo que te puedo comentar De el modo De botín De botín fresco Como tal Como estáis viendo Y si os habéis fijado En la partida Mientras lo traía Que quiero aprovechar Este último minuto Me ha venido perfecto Mi cronometrado Chicos Aprovechad para Suscribiros Ya que estáis Y ha llegado hasta aquí El tema Que Que Me he dado cuenta Y como estáis viendo Es que cuando el modo Está medianamente bien mezclado Y bueno Habréis visto Que he tenido Algún que otro Golpe de suerte No te voy a engañar No te voy a mentir Creo que es bastante Llevable Fijaros que Estoy echando una partida Bien Tengo bastantes recursos Tengo bastantes gemas Estoy en un segundo Prácticamente primer lugar Llevo un buen equipo De unidades fusionadas Es decir No frustra De hecho Aquí me salía Rufus Me acordó perfectamente Y oye Yo creo Que es un modo salvable Es un modo salvable Al menos esta partida Yo me la pude disfrutar Muchísimo Y Y aquí cuando me planteé El hablaros de De este modo Que fijaros La ventaja El oro que tenemos gratis Las llaves que tenemos gratis No sé Decídmelo en los comentarios Y vamos Al segundo punto del vídeo Y de nuevo Estamos en la store Muy muy rápido Porque ayer Se me olvidó comentar Algo muy importante Y es que Os hablé mucho De la tienda De Squad Buster La cual bueno Pues si os venís aquí Podréis ver las diferentes ofertas Que si no la habéis conseguido Tenéis solo 10 días Es algo que no me había dado cuenta Y que bueno Como dije Tenéis el pase Con 5000 gemas extra Tenéis Bastantes bonus En temas de monedas Cuanto más compréis Etcétera Etcétera Pero El tema es que Y no sé cómo se me pudo olvidar Tenéis el resto de stores En el que Si jugáis a Brawl Stars O Clash Royale Os voy a poner el ejemplo De Brawl Stars ¿Vale? También tenéis ofertas Bastante potentes Pues en este caso Blines Oro El tema de De los créditos El pase De batalla Etcétera Etcétera ¿Qué ocurre? Esto todavía no lo han implementado En Squad Buster Es un tema muy importante Ya digo que se me olvidó comentar ayer Fijaros que aquí tenéis Fíjate pues Viví por 1.19 Etcétera Etcétera Y es que conforme vais comprando Aquí hay una serie de puntos ¿Vale? Eso repito No lo dije ayer Y por eso os lo traigo Conforme vais sumando puntos Todo esto Os lo irán regalando En el juego Cosa que me parece Espectacular Y brutal En este caso a mí Me han dado 10 gemas gratis Lo mismo ocurre con Clash Royale Y Clash of Clans Juegues en el que juegues Tienes una serie de premios Que espero que todo esto Lo implementen posteriormente En Squad Buster Fijaros Oye pues Lo recibirás al final de tu compra Bla bla No pues tienes esto 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 Vas sumando puntos también Y hay muchas recompensas Y aquí vas viendo Pues todo lo que te van regalando En el Clash Royale Si las compras por aquí Además tienes aquí Un pequeño pase Pues en el que te darán Un cofre De comodines real Que la verdad Que está muy Pero que muy bien Y recordarte Me he movido un poquito Que si haces la compra Y pones aquí arriba El código SAMU LIMA LIMON Estarás ayudando muchísimo Al canal Y te lo agradeceré Para siempre Por último Te doy la bienvenida oficial A mi Discord Y es aquí donde entran Los regalitos Y los premios En el que Bueno He decidido Ir implementando cosas Para que la comunidad Podáis estar más activas Muy pero que muy rápido Tenéis un chat general Tenéis imágenes Tenéis aquí para pasar Vuestras jugadas En el que bueno En algún momento Sacaré un vídeo De todas estas jugadas Tenéis un apartado Que es de lo que hablaremos ahora En el que podemos hablar De los memes Que hay algunos Que me han parecido muy buenos Pondremos fanarts Y también tienes un apartado De piñatas Salas de amistosas Una salita de música Incluso una parte Para las noticias Sobre Moco Y Project Rise Entre otros Y aquí entramos En el apartado De anuncios La comunidad va creciendo Cada vez más Aquí os suelo traer Bastante información De lo que va pasando Y algún que otro Regalito Como es el caso Del último mensaje En el que regalamos Un banner de Clash Royale Y 50.000 de oro En Squad Buster Quiero deciros Que este fin de semana Haré otro sorteito Un regalito Para todos los que estéis En el Discord Estéis suscritos Y para mí Muy pero que muy importante También me sigáis En Twitter O Instagram Lo agradecería muchísimo Porque estamos en Twitter A nada de los 2000 Y en Instagram A nada de los 1300 Así que todas mis redes Están abajo En la descripción El Discord También está abajo En la descripción Y oye Te doy la bienvenida Si te animas A unirte Y a participar Así que sin más dilaciones Vamos a hablar De lo importante De lo que quería hablar Y es De que hay algunos memes De Squad Buster Bastante Bastante buenos Empezando Bueno Por esto de aquí De verdad me flipa Squad Buster Ahí como Vegetta Y la comunidad Esperando esas tres skins Que tenemos Desde hace un mes y medio Y que no hay manera De que aparezcan La verdad No entendemos nada Así que Oye Mis 10es A este meme Este también me ha parecido Me ha parecido increíble De cuando ocurrió lo mismo En Brawl Star Fijaros que regalaron 140 megacajas Por 1.99 Una auténtica locura Y oye Cuando regalaron eso Pues fue bastante Bastante bueno Este me ha hecho Bastante gracia también Mi bro El más veterano De Squad Buster No lleva ni dos meses Desde su salida global Y hace que no se conecta 19.000 días Locura Tengo que decir Locura Que más Bueno Este Este es muy doloroso Este dolió Tío Este dolió Más que nada En el mundo Pero bueno A veces A veces duele A veces duele mucho Pero es lo que toca Así que no No entraré En si duele o no No voy a decir nada Este Tengo que decir Que está hecho a mano Pero me ha hecho Mucha gracia Tengo que admitir Que es maldita Sea bueno Cuando te persiguen En Squad Buster Y es mi cara Literalmente Cuando me persiguen Este de aquí Que compartió Millie Lo tenemos ahí En Twitter Lo vi el otro día Y me parece Increíble también Este es maravilloso Define a Rufs A la perfección 10 de 10 De verdad Este Este de aquí Bueno Y aquí podéis ir viendo Más Y más Y más Es que este Literalmente Robertik Amigo Robertik Eres increíble Míralo 957 5 25 0 Lo estás haciendo bien Lo estoy haciendo todo 10 de 10 A estas memes Así que oye De verdad Os animo a uniros A participar Y cualquier cosa Podéis decirla Y comentarla En el server Que estamos abiertos Totalmente a ello Por ello Te regalo Lo que viene a ser Una rica Poderosa Maravillosa Piñatita Con un poquito De todo Y una segunda piñata Ya que el amigo Robertik Pues se ha parmeado 150 piñatas De nuevo Me ha tocado a Frank Increíble Lo único malo Es que tengo tickets Para jugar durante un año Así que oye Vamos a jugar Una rica partidita Bicharraco Sorpresa Maravilloso E increíble Para terminar Hoy nuestro día Fabuloso Increíble Y maravilloso Jueves Así que vamos A darle Oye Creo que de nuevo Cada día Hay algo Cada día hay algo Que comentar Me encanta Y me flipa La comunidad Porque el juego Está como está Pero la comunidad También está Soy un sabio Como puedes ver Soy un poeta Pero bueno Me voy a centrar En la partida Me voy a centrar En el disfrute Porque estos días De verdad Me lo estoy gozando Con el apoyo Que estáis dándole Tanto al código Como a las suscripciones Como a todo Y de verdad Lo agradezco Porque al final Si estoy aquí Gracias al apoyo Que me dais Cada día Y eso Mola un montón Y tengo que decir Que da bastante Bastante Bastantita Ilusión O al menos A mi me da Vale Y me hace Pues querer jugar más Querer hablar más Etcétera 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 Bien Voy a pillar una Arquerita Number two Vamos a pillar Esto por aquí Vamos a pillar Esto por acá Este señor Quería enfrentarse A nosotros Cosa que Pues no la he visto Muy óptima De su parte Yo creo que hubiese Perdido bajo paliza Voy a pillar otra arquera Si pillamos dos arqueras Y después una reina arquera Os puedo asegurar Que la sorpresa Y la paliza Va a ser digna De película De miedo Os lo garantizo Buah Y una llave Increíble Arquera doble fusionada Vale Ahora mismo Vamos fuertes Ahora mismo Vamos fuertes Voy a pillar un primo Por el hecho De que haya un tanque En el equipo Pero ahora mismo Vamos strong Dame otro primo Me podrá dar Todo lo que le pida Porque ahora mismo Va correspondiendo Bastante bien A mis sentimientos Aquí Estos cofrecitos Si me das Otro primo Ahora en cuanto Abra este Bueno Voy a sufrir Un poquito de daño Pero no pasa nada Lo importante es participar Abrimos el cofrecito Y No me ha dado Bueno voy a pillar Oye este tío que Bueno Bueno Creo que Creo que no se dio cuenta De Ay 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 Curo Curo Cuírate Mortis Es increíble Mortis Como se ha ido Rezando Un ave maría Diciendo Uy Al palo De aquí No me gusta nada Montapuercos La super clave Chicos Montapuercos La super clave Llevamos un buen equipo Llevo la furia Voy a preparar Por si algún equipo Se pone Se pone Traviesote No tengo No le tengo miedo A nada Y ahora Acabo de ver una furia Activarse Mira 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 Pupupum Pupupum No huyas No huyas No huyas Eso es Eso es Eso es Voy a por ti Con la cara destapada Ahora que Ahora que Ahora que Bueno Ha huido Le perdono yo la vida Le perdono yo 100% Vamos a abrir este cofre De aquí Vamos a pillar el maguito De hielo Oye este tío que Este tío que Vale vamos a seguir Farmeando Pupupupupupum Esto por aquí Importante A ver vamos Terceros No vamos mal Pero no tenemos No tenemos nada Realmente Madre mía El ejército de cols Que hay No quiero abrir este cofre La verdad que un duende Hostia que mal La verdad A ver me ha salido En un cofre épico Una fusión Pero creo que no era Lo que yo quería Habréis escuchado La moto Porque parecía Un pterodáctido Vale vamos a pillar A mortis De hecho creo que Es buen momento Creo que es buen momento Para Hostia Te puedes creer Que ahora voy Quinto Yo no entiendo Lo que está pasando Pero no os preocupéis No os preocupéis De repente voy tercero No la vida es maravillosa Curandera guerrera Bien Curandera guerrera Está muy bien Necesito Lo que tengo abajo Vale Cerramos esto Muy bien Muy bien Muy bien Optimus Prime Me voy a venir por aquí Me han matado Vale ahora entiendo Por qué no pegaba tan rápido Ahora entiendo Todo Vamos 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 Perfecto Tercer lugar Se acaban de abrir las gemas Puedo pegarle a alguno Una última sorpresita Así como el que no quiera el tema Pum Pum Ahí no he podido Y no tengo turbos Y no tengo turbos Vale Le pego a este Cuidadito 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 En el último segundo No 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 Oye No he jugado muy bien esta partida No he jugado muy bien esta partidita Tengo que ser sincero Claro contigo Mi amigo Mi amado Mi amado Persono Que estás aquí Pero ¿Sabes lo que sí tengo que traerte? Una supera La verdad Un cofrecito normal Para un multiplicador de 4 No me está haciendo ilusión No te mentiré De que no me está haciendo ilusión Pero bueno chicos Nos vemos Mañana En el siguiente video Bye bye